ahple manzana ahple manzana ythroht deporte ythroht deporte jardín jardín kenari profesor kenari profesor múir hormiga múir hormiga kyr vaca kyr vaca svin cerdo svin cerdo halta mantener halta mantener pjot hoso pjot hoso múus ratón múus ratón ahple ahple manzana ythroht ythroht deporte jardín kenari kenari profesor múir múir hormiga kyr kyr vaca svin svin cerdo halta halta mantener mantener pjot pjot hoso múus múus ratón ahple manzana ahple manzana ythroht ythroht deporte ythroht deporte ythroht deporte gardur jardín 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 ythroht deporte 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 ythroht dep cerdo halta mantener piot oso mus ratón ratón lion ratón 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 cat 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 Conejo Canina Conejo Froscur Rana Froscur Rana Hestur Caballo Hestur Caballo Henojado Henojado Hundur Perro Hundur Perro Klukka Reloj Reloj Tidnar Puerta Tidnar Puerta León 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 Refur Refur Thoro Köttur Köttur Gato Kanina Kanina Conejo Conejo Froskur Froskur Rana Rana Hestur 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 Caballo Reyður Reyður Henojado Hundur Hundur Fenja продолж Jiður K dawno Tidnin Teat Coming León Zorro Gato Cánina Conejo Froscur Rana Hester Caballo Conejo 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 Clases Künstlerstown Salón de clases Stuhl Silla Stuhl Silla Heith Piso Heith Piso laxia, lección, laxia, lección, book, libro, book, libro, venos, amigo, venos, amigo, estudiante, escribir, escritorio, escritorio, crit, tiza, crit, tiza, clon, flor, clon, flor, kenslustovunni, 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 salón de clases, stół, 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 siya, heith, heith, piso, laxia, laxia, lección, book, book, libro, venos, venos, amigo, nemate, nemate, estudiante, escribir, 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 escritorio, crit, crit, tiza, clon, clon, flor, kenslustovunni, salón de clases, kenslustovunni, salón de clases, stół, silla, stół, silla, heith, piso, heith, piso, laxia, lección, laxia, lección, book, libro, book, libro, book, libro, venos, amigo, venos, amigo, nego, namate, estudiante, nemate, estudiante, nemate, estudiante, scrivb porz, escritorio, scriv porz, escritorio, crit, tiza, crit, tiza, clon, flor, clon, flor, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, fincur, dedo, fincur, dedo, arm, brazo, arm, brazo, hand, mano, antlit, cara, antlit, cara, era, oreja, era, oreja, ojo, ojo, nef, nariz, nef, nariz, mune, boca, mune, boca, fotr, pie, fotr, pie, lícame, 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 cuerpo, fincur, fincur, dedo, arm, arm, brazo, hand, hand, mano, antlit, 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 cara, era, 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 oreja, uga, uga, ojo, nef, nef, nariz, mune, 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 boca, fotr, 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 pie, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, fincur, dedo, fincur, dedo, fincur, dedo, arm, brazo, arm, brazo, arm, brazo, hand, mano, hand, mano, antlit, cara, antlit, cara, antlit, cara, antlit, cara, era, oreja, ojo, 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 nef, nariz, nef, nariz, munne, boca, munne, boca, munne, boca, fotr, pie, fotr, pie, fotr, pie, háls, cuello, háls, cuello, matur, komida, matur, komida, kjúklingur, bojo, kjúklingur, bojo, fiskur, peð, fiskur, peð, nautakjöt, karne de baka, nautakjöt, karne de baka, brúz, brúz, humpan, brúz, humpan, karne de baka, patata, karne de baka, patata, nommé, karamello, nommé, karamello, rís, grion, arroz, rís, grion, arroz, sekur, aðhúkar, sekur, aðhúkar, háls, 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 guello, matur, matur, komida, kjúklingur, 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 bojo, fiskur, 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 peð, nautakjöt, nautakjöt, karne de baka, brúz, 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 humpan, 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 karne de baka, brúz, 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 humpan, karne de baka, brúz, 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 humpan, karne de bak Arroz Azúcar Cuello Matur Comida Pollo Pollo Fiskur Pez Nautakjöt Carne de vaca Nautakjöt Carne de vaca Bröse Humpan Bröse Humpan Karteplu Patata Karteplu Patata Nome Caramelo Nome Caramelo Rískrión Arroz Rískrión Arroz Sekur Azúcar Azúcar Sulta Mermelada Sulta Mermelada Vat Agua Vat Agua Mjólk Leche Mjólk Leche Fyrigjörðu Lo siento Fyrigjörðu Lo siento Prut Marrón Prut Marrón Vat Saber Vat Saber Sjau Ver Sjau Ver Far Ir Fara Ir Seja Contar Seja Contar Contar Fállag Bonita Fállag Bonita Sulta 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 Mermelada Vat Vat Agua Mjólk 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 Leche Fyrigjörðu 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 Lo siento Prut 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 Marrón Marrón Fett 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 Saber Sjau 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 Seja 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 Contar Fállag 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 Bonita Sulta Mermelada Sulta Mermelada Sulta Agua. Míolk. Leche. Míolk. Leche. Fíry kind. Lo siento. Fíry kind. Lo siento. Prut. Marrón. Prut. Marrón. Fet. Saber. Fet. Saber. Seau. Ver. Seau. Ver. Farra. Ir. Farra. Ir. Seia. Contar. Seia. Contar. Fatlach. Bonita. Fatlach. Bonita. Clusta. Escucha. Clusta. Escucha. Coma. Ben. Coma. Ben. Estanta. Stonta. Estar. Kjorp. Ayuda. Kjorp. Ayuda. south, decir, south, decir, horvau, reloj, horvau, reloj, fatla, otoño, fatla, otoño, sentar, sentar, rinca, llamada, rinca, llamada, lita ut, mira, lita ut, mira, clusta, clusta. Escucha, coma, coma, ven, standa, standa, estar, kjorp, kjorp, ayuda, sögðu, sögðu. Decir, horvau, horvau, reloj, fatla, fatla, otoño, setia, setia, sentar, rinca, rinca, llamada, lita ut, lita ut, mira, clusta, escucha, clusta, escucha, coma, ven, coma, ven, coma, ven, stonta, gestar, stonta, gestar, kjorp, ayuda, kjorp, ayuda, saush, saudu, permite, susta, decir, sarcith, g eelk bala, sikp, saudu, deciri, saudu, centuriesa, servu, khorvau, falvau, reloj, hurvau, falvau, falvau, starvau, Otoño, fatla, otoño. Setia, sentar, setia, sentar. Rinkia, llamada, rinkia, llamada. Lita út, mira, bitr, amargo, bitr, amargo. Steikia, freir, steikia, freir. Quiera, hacer, quiera, hacer. Hava, tener, hava, tener. Köpa, comprar, köpa, comprar. Baga, hornear, baga, hornear. Vilt, querer, vilt, querer. Sjóða, hervir, sjóða, hervir. Hlaupa, correr, hlaupa, correr. Leika, jugar, leika, jugar. Bitr, bitr. Amargo, steikia, steikia. Freir, freir, quiera, quiera. Hacer, hava, hava. Tener, köpa, köpa. Komprar, baga. Baga, baga. Hörnear, vilt. Vilt. Querer, sjóða. Sjóða. Hervir, hlaupa. Hlaupa Korrer, leika Leika Hugar Bitur Amargo Bitur Amargo Stekja Freir Stekja Freir Quiera Hacer Quiera Hacer Hava Tener Hava Tener Köpa Comprar Köpa Comprar Baca Hornear Baka Hornear Vilt Gerer Vilt Gerer Sjóða Herbir Sjóða Herbir Lleipa Lleipa Correr Lleipa Correr Leika Jugar Lleika Jugar Sjóða Cortar Cortar Sjóða Cortar Krauta Llorar Krauta Llorar Ojpa Saltar Ojpa Saltar Sjóða Canta Sjóða Canta Canta Gracias Tak Gracias Klaiðast Vestir Klaiðast Vestir Pítu Espere Pítu Espere Kripa Captura Kripa Captura Skíaz Nublado Skíaz Nublado Nublado Tans Danza Tans Danza Sjóða 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 건�ður Korlar Krota Króuta Króuta Kristira Kripa Nú Sjóða 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 ¡Ganta! ¡Tak! ¡Tak! ¡Gracias! ¡Kleidast! ¡Kleidast! ¡Vestir! ¡Pítu! ¡Pítu! ¡Espera! ¡Grípa! 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 ¡Captura! ¡Squíaz! ¡Squíaz! ¡Nublado! ¡Zons! ¡Zons! ¡Danza! ¡Squiero! ¡Cortar! ¡Squiero! ¡Cortar! ¡Crauta! ¡Llorar! ¡Crauta! ¡Llorar! ¡Ozpa! ¡Saltar! ¡Ozpa! ¡Saltar! ¡Sinqya! ¡Canta! ¡Sinqya! ¡Canta! ¡Gracias! ¡Tac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claidast! ¡Vestir! ¡Claidast! ¡Vestir! ¡Pítu! ¡Espere! ¡Pítu! ¡Espere! Kripa. Captura. Kripa. Captura. Skiaz. Nublado. Skiaz. Nublado. Tons. Danza. Tons. Danza. Tvo. Lavar. Tvo. Lavar. Stöva. Detener. Stöva. Detener. Tekna. Dibujar. Tekna. Dibujar. Conca. Caminar. Conca. Caminar. Sinta. Nadar. Sinta. Nadar. After. Después. After. Después. Nidur. Abajo. Nidur. Abajo. Weder. Clima. Weder. Clima. Teer. Morir. Teer. Morir. Fluga. Bólar. Bólar. Fluga. Bólar. Tvo. Tvo. Lávar. Stöva. Stöva. Detener. Tekna. Tekna. Dibujar. Dibujar. Conca. 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 Caminar. Sinta. 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 Nadar. After. 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 Después. Nidur. Nidur. Abajo. Wadud. 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 Clima. Teer. 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 Morir. Fluga. Fluga. Volar. Volar. Lávar. 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 Stöva. Detener. Stöva. Detener. Tegna. Tegna. Dibujar. Woof. quase. Tegna. Tegna. Dibujar. Teekna. Dibujar. Conca. Kaminar. Conca. Caminar. Conca. Kaminar. Shinta. Nedar. Sinta. Nadar. Shinta. Nadar. After, después, after, después Near, abajo, nether, abajo Weather, clima, weather, clima Téa, morir Téa, morir Fluga, volar Fluga, volar Fjoleplacht Púrpura Fjoleplacht Púrpura Meth Por Meth Por Stemma Temprano Stemma Temprano Pinta Corbata Pinta Corbata Ud Afuera Ud Afuera Au Hen Au Hen Ensog Ensog Me gusta Ensog Me gusta Leva Vivir Leva Vivir Cúr La M Púrpura mez, por stemma, stemma, temprano, pinta, pinta, corbata, ut, ut, afuera, au, au, en, ensog, ensog, me gusta, leva, leva, vivir, mög, mög, muy, cald, cald, frío, fiole, plocht, púrpura, fiole, plocht, púrpura, mez, por, mez, por, stemma, temprano, stemma, temprano, pinta, corbata, pinta, corbata, ut, afuera, ut, afuera, au, hen, au, hen, ensog, me gusta, ensog, me gusta, leva, vivir, leva, vivir, muy, 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 cald, frío, cald, frío, stort, grande, stort, grande, furt, seco, furt, seco, fútler, completo, fútler, completo, fútler, completo, got, bueno, got, bueno, aftur, otra vez, aftur, otra vez, aftur, otra vez, fein, alegre, fein, alegre, tilstaðar, presente, tilstaðar, presente, orrent, sucio, orrent, sucio, orrent, sucio, litet, pequeña, litet, pequeña, cálter, guay, cálter, guay, stort, 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 grande, fútler, 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 completo, got, 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 bueno, aftur, 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 otra vez, fein, 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 alegre, tilstaðar, tilstaðar, presente, presente, orrent, 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 sucio, litet, litet, pequeñá, cálter, cálter, kuó, peqenya, cálter, gálter, piel, stort, grande, cálter, gálter, guay, stort, grande, stort, grande, fúrt, Seco Completo Got Aftur Otra vez Fein Alegre Tilstadar Presente Sucio Little Pequeña Calder Guay Ratt Rápido Ratt Rápido Slant Malo Slant Malo Solo Solo En Solo Solo En Solo En Solo Ahora Nu Ahora Rengt Limpiar Rengt Limpiar Í Henn Í Henn Tapur Triste Tapur Triste Sætur Dulce Sætur Dulce Auðvalt Fatil Auðvalt Fatil Stutt Stutt Korto Stutt Korto Ratt 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 Rápido Slant 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 Malo En 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 Tapur Nú 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 Hára Rengt 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 Limpiar Í Limpiar Í Í Henn Dapur 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 Triste Sætur 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 Dúlfi Auðvalt 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 Fatil Stutt 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 Korto Ratt Ratt Rápido Ratt Rápido Ratt Nu Nú Ahora Nú Ahora Rængt Rænt Limpiar Rænt Limpiar Í Henn Í Henn Tapur Triste Sætur Dulce Auðvelt Fácil Stutt Korto Stutt Korto Haur Alto Haur Alto Tvöl Permanecer Tvöl Permanecer Arvelt Difícil Arvelt Difícil Ulkr Joven Ulkr Joven Flitja Movimiento Flitja Movimiento Lort Largo Lort Largo Hægur Lento Hægur Lento Kult Amarillo Kult Amarillo Fátækur Fátækur Pobre Fátækur Pobre Hægt Kaliente Hægt Kaliente Haur 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 Halt Tvöl 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 Joven, flitia, flitia. Movimiento, lort, lort. Largo, jaiur, jaiur. Lento, kult, kult. Amarillo, fátækur. Pobre, hætt. Kaliente, hár. Hálto, hár. Hálto. Tvöl, permanecer. Tvöl, permanecer. Erved, difícil. Erved, difícil. Úlker, joven. Úlker, joven. Flitia, 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 movimiento. Lort, largo. Lort, largo. Jaiur, lento. Hægur, lento. Kult. Amarillo. Kult. Amarillo. Fátækur. Pobre. Fátækur. Pobre. Hægur, hægt. Hægt. Kaliente. Hægt. Kaliente. Kámatl. Antigu. Kámatl. Antigu. Kræt. Verde. Kræt. Verde. Svartur. Negro. Svartur. Negro. Krær. Gris. Krær. Gris. Plær. Azul. Plær. Azul. Kjætr. Cabra. Kjætr. Cabra. Proste. Pecho. Proste. Pecho. Fil. Elefante. Fil. Elefante. Snokker. Serpiente. Snokker. Serpiente. Høfrunker. Delfin. Høfrunker. Delfin. Kámatl. Kámatl. Antigu. Kræt. Kræt. Verde. Svartur. Svartur. Negru. Grár. Grár. Gris. Plær. Plær. Azul. Kjætr. Kjætr. Cabra. Proste. Proste. Pecho. Pecho. Fil. Elefante. Snokker. Snokker. Serpiente. Høfrunker. Høfrunker. Delfin. Kamatl. Antigu. Kamatl. Antigu. Kræt. Verde. Kræt. Verde. Svartur. Negro. Svartur. Svartur. Negro. Krær. Gris. Krær. Gris. Plær. Azul. Plær. Azul. Kjætr. Cabra. Kjætr. Cabra. Proste. Pecho. Pecho. Proste. Proste. Pecho. Fil. Elefante. Fil. Elefante. Snokker. Serpiente. Snokker. Serpiente. Høfrunker. Delfin. Høfrunker. Delfin. Ant. Pato. Ant. Pato. Pløyder. Mojado. Pløyder. Mojado. Løgt. 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 Bajo. Øx. Hombro. Øx. Hombro. Tøn. Diente. Tøn. Diente. Nye. Rodilla. Nye. Rodilla. Olpua. Kodo. Olpua. Kodo. Tau. Dedo del pie. Tau. Dedo del pie. Thumalfingur. Pulgar. Thumalfingur. Pulgar. Maga. Estómago. Maga. Estómago. Ant. Ant. Pato. Pløyder. Pløyder. Mojado. Løgt. Løgt. Bajo. Ox. Ox. Hombro. Ton. Ton. Diente. Nye. Nye. Rødilla. Olpua. Olpua. Kodo. Tá. Tá. Dedo del pie. Thumalfingur. Thumalfingur. Pulgar. Maga. Maga. Estómago. Ant. Pato. Ant. Pato. Pløyder. Mojado. Pløyder. Mojado. Løgt. Bajo. Løgt. Bajo. Oxt. Hombro. Oxt. Hombro. Ton. Diente. Ton. Diente. Nye. Rodilla. Rodilla. Nye. Rodilla. Olpua. Kodo. Olpua. Kodo. Tau. Dedo del pie. Tau. Dedo del pie. Thumalfingur. Pulgar. Pulgar. Thumalfingur. Pulgar. Maga. Estómago. Maga. Estómago. Tanlögnis. Dentista. Tanlögnis. Dentista. Tau. Kjúkrunafrængur. Enfermera. Kjúkrunafrængur. Enfermera. Slughkviliðsmaður. Bombero. Slughkviliðsmaður. Bombero. Nest. Fondo. Nest. Fondo. Starf. Trabajo. Starf. Trabajo. Fjölskylda. Familia. Fjölskylda. Familia. Stóraðir. Abuelo. Stóraðir. Abuelo. Amma. Abuela. Amma. Abuela. Móðir. Móðir. Madri. Móðir. Madri. Fadir. Padri. Fadir. Padri. Tanlögnis. Tanlögnis. Dentista. Kjúkrunafrængur. Kjúkrunafrængur. Móðir. Enfermera. Enfermera. Stlöjkveligismadr. Stlöjkveligismadr. Bombero. Nest. Nest. Fóndo. Starf. Starf. Trabajo Fjolskilda Familia Abuelo Abuela Móðir Madri Fadir Padri Tannlæknir Dentista Kjúkrunafræðingur Enfermera Kjúkrunafræðingur Enfermera Slóhkviliðsmaður Bombero Slóhkviliðsmaður Bombero Mest Fondo Mest Fondo Starf Trabajo Starf Trabajo Fjolskilda Fjolskilda Famíljá Fjolskilda Famíljá Stóraðir Abuelo Stóraðir Abuelo Amm Abuelo Amm Abuelo Móðir Madre Móðir Madre Fadir Fadir Padre Fadir Padre Frænte Tío Frænte Tío Frænka Tía Frænka Tía Soner Hijo Soner Hijo Tóttir Hija Tóttir Hija Minesbok Cuaderno Minesbok Cuaderno Tasca Bolso Tasca Bolso Skæri Tígeras Skæri Tígeras Glíöntur Lapíð Glíöntur Lapíð Strókleður Borrador Strókleður Borrador Höfðingja Regla Höfðingja Regla Frændi 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 Tío Frænka Frænka Tía Soner Soner Hijo Dóttir Dóttir Minnesbok 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 Quaderno Tasca 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 Bolso Skæri 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 Glíöntur Glíöntur Lapíð Strókleður 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 Borrador Höfðingja 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 Regla Frændi Tío Frændi Tío Frænka 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 Tía Frænka Soner Hijo Soner Hijo Tochter Tochter Hija Tochter Hija Hija Mennesbok Cuaderno Mennesbok Cuaderno Tasca Bolso Tasca Bolso Skæri Tijeras Skæri Tijeras Tijeras Glíöntur Lapiz Glíöntur Lapiz Strókleður Borrador Strókleður Borrador Höfðingja Regla Höfðingja Regla Lím Pegamento Lím Pegamento Morgunmat Desayuno Morgunmat Desayuno Haudesmatur Almuerzo Haudesmatur Almuerzo Kvöldmatur Cena Kvöldmatur Cena Altus Altus Cocina Altus Cocina Piscur Plato Piscur Plato Piscur Cafal Tenedor Cafal Tenedor Mif 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 Cuchillo Mif Cuchillo Cranmate Vegetal Cranmate Vegetal Vegetal Paper Pimienta Paper Pimienta Lím Lím Pegamento Pegamento Morgunmat 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 Desayuno Haudesmatur 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 cena, eldos, eldos cocina, biskur, biskur plato, kafal, kafal tenedor, míf, míf cuchillo, crán mete, crán mete vegetal, paper, paper pimienta, lim, pegamento, lim, pegamento morgunmat, desayuno morgunmat, desayuno háttesmatur, almuerzo háttesmatur, almuerzo kvöldmatur, cena eldos, cocina diskur, plato, diskur, plato kafal, tenedor, kafal, tenedor míf, cuchillo míf, cuchillo crán mete, vegetal crán mete, vegetal peper, pimienta, peper pimienta svinaköt, cerdo svinaköt, cerdo samloka sándwich sándwich föt ropa föt ropa háttes sombrero háttes sombrero stiúvel stiúvel botas stiúvel botas pils falda pils falda jakka chaqueta jakka chaqueta skirtu kamisa skirtu kamisa buxur pantalones buxur pantalones dirst costoso dirst costoso svinaköt svinaköt ferdo samloka samloka sándwich föt föt ropa hattes hattes sombrero stiúvel 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 botas pils 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 falda jakka jakka chaqueta skirtu skirtu kamisa buxur buxur pantalones pantalones dirst dirst costoso svinaköt terdo svinaköt terdo samloka sándwich 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 föt ropa 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 hatter sombrero hatter sombrero stiúvel botas botas stiúvel botas pils falda pils falda jacca jacca chaqueta jacca chaqueta skirtu kamisa skirtu kamisa buxur buxur pantalones buxur pantalones dirst costoso dirst costoso fútbol 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 redhjul bicicleta redhjul bicicleta black voleybol black voleybol badminton 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 panta punto panta punto spiria pedir spiria pedir lesa leer lesa leer reino tratar elta cocinar 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 skilja entender skilja entender fotbolta fotbolta redhjul 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 bicicleta black 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 voleybol badminton 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 Ler, reyna, reyna. Tratar, elda, elda. Cochinar, skilja, skilja. Entender, fótbolta, fútbol. Redhjul, bicicleta. Black, voleybol. Black, voleybol. Padminton, badminton. Padminton, badminton. Panta, punto. Panta, punto. Spiria, pedir. Spiria, pedir. Leso, leer. Leso, leer. Reino, tratar. Reino, tratar. Alta, cocinar. Alta, cocinar. Skilja, entender. Skilja, entender. Skriva, escribir. Skriva, escribir. Huxa, pensar. Huxa, pensar. Huxa, pensar. Tala, hablar. Tala. Hablar. Rinkus. Anillo. Rinkus. Anillo. Fetla. Llenar. Fetla. Llenar. Lof. Alabanza. Lof. Alabanza. Prating. Cambio. Prating. Cambio. Trichur. Beber. Trichur. Beber. Canna. Enseñar. Canna. Enseñar. Teller. Contar. Teller. Contar. Teller. Skriva. 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 Escribir. Huxa. 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 Pensar. Tala. 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 Hablar. Rinkus. Rinkus. Hanillo. Fetla. Fetla. Genar. Lof. 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 Alabanza. Préting. Préting. Cambio. Trícor. Trícor. Beber. Cana. Cana. Enseñar. Talia. Talia. Contar. Escribir. Huxa. Pensar. Talia. Hablar. Hablar. Rincos. Hanillo. Rincos. Hanillo. Fetla. Llenar. Fetla. Llenar. Loz. Alabanza. Loz. Alabanza. Préting. Préting. Cambio. Préting. Cambio. Trícor. Beber. Trícor. Beber. Cana. Enseñar. Cana. Enseñar. Talia. Contar. Contar. Tellia. Contar. Thörf. Necesitar. Thörf. Necesitar. Geva. Dar. Geva. Dar. Suáraz. Responder. Suáraz. Responder. Laira. Laira. Aprender. Laira. Aprender. Claura. Terminar. Claura. Terminar. Borda. Comer. Borda. Comer. Kfilt. Kfilt. Descanso. Kfilt. Descanso. Porca. Paga. Porca. Paga. Ronsok. Estudiar. Ronsok. Estudiar. Nota. Utilizar. Nota. Utilizar. Thörf. Thörf. Necesitar. Geva. Geva. Dar. Suáraz. 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 Responder. Laira. Laira. Aprender. Claura. Claura. Terminar. Borda. Borda. Comer. Kfilt. Kfilt. Descanso. Porca. Porca. Paga. Ronsok. Ronsok. Estudiar. Nota. Nota. Utilizar. Utilizar. Thörf. Necesitar. Thörf. Necesitar. Kieva. 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 Dar. Suáraz. Responder. Suáraz. Responder. Laira. Aprender. Laira. Aprender. Klaura. Terminar. Klaura. Terminar. Borda. Comer. Borda. Comer. Kfilt. Descanso. Kfilt. Descanso. Porca. Paga. Porca. Paga. Ronsok. Estudiar. Ronsok. Estudiar. Nota. Utilizar. Nota. Utilizar. Högva. Píkar. Högva. Píkar. Fá. Hoptener. Fá. Hoptener. Finna. Henkontrar. Finna. Henkontrar. Skiftaum. Kambiar. Skiftaum. Kambiar. Kambiar. Vaxa. Crecer. Vaxa. Crecer. Mola. Pintar. Mola. Pintar. Taka. Tomar. Taka. Tomar. Wun. Esperanza. Wun. Esperanza. Bros. Bros. Sonreir. Bros. Sonreir. Snúa. Jiro. Snúa. Jiro. Högva. Högva. Píkar. Píkar. Fáu. Fáu. Obtener. Finna. Finna. Henkontrar. Skiftaum. 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 Cambiar. Vaxa. Vaxa. Crecer. Mola. 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 Skiftaum. Esperanza. Bros. Bros. Sonreir. Snúa. Snúa. Jiro. Högva. Píkar. Högva. Píkar. Píkar. V. V. Obtener. V. Obtener. Finna. Encontrar. Finna. Encontrar. Skiftaum. Cambiar. Skiftaum. Cambiar. Vaxa. Crecer. Crecer. Vaxa. Crecer. Mola. Pintar. Mola. Pintar. Taka. Tomar. Taka. Tomar. V. Taka. Taka. Esperanza. Esperanza. Púsh. Sonreír. Sonreír, brúos, sonreír. Snúa, giro, snúa, giro. Íta, empujar, íta, empujar. Filca, seguir, filca, seguir. Aúhikur, preocupación. Aúhikur, preocupación. Suova, dormir. Suova, dormir. Hata, odio. Hata, odio. Afsukun, excusa. Afsukun, excusa. Tremor, sueño. Tremor, sueño. Celia, vender. Celia, vender. Launa, pedir prestado. Launa, pedir prestado. Rópa, gritar. Rópa, gritar. Íta, íta. Hempujar, fylkja. Fylkja. Seguir, áhikur, áhikur. Preocupación. Suova, suova. Tremor, dormir. Hata, hata. Odio. Afsukun, afsukun. Excusa, truímer. Truímer. Sueño. Celia, celia. Vender. Launa. Launa. Pedir prestado. Roupa. Roupa. Gritar. Íta. Empujar. Empujar. Íta. Empujar. Fylkja. Seguir. Fylkja. Seguir. Aúhikur. Preocupación. Aúhikur. Preocupación. Suova. Dormir. Suova. Dormir. Hata. Odio. Hata. Odio. Afsukun. Excusa. Afsukun. Excusa. Truímer. Sueño. Truímer. Sueño. Celia. 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 Vender. Vender. Celia. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Aust. Amor. Aust. Amor. Núta. Disfrutar. Núta. Disfrutar. Traga. 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 Jalar. Quiera. Conducir. Quiera. Conducir. Trepa. Matar. Trepa. Matar. Custa. Cepillo. Custa. Cepillo. Uncfrú. Perder. Uncfrú. Perder. Prouta. Descanso. Prouta. Descanso. Beuda. Invitación. Beuda. Invitación. Velia. Recoger. Velia. Recoger. Aust. Aust. Amor. Núta. Núta. Disfrutar. Traga. Traga. Jalar. Quiera. Quiera. Conducir. Trepa. Trepa. Matar. Custa. Custa. Cepillo. Uncfrú. Uncfrú. Perder. Prouta. Prouta. Descanso. Beuda. Beuda. Invitación. Invitación. Velia. Velia. Recoger. Aust. Amor. Aust. Amor. Núta. Disfrutar. Núta. Disfrutar. Disfrutar. Traga. Jalar. Traga. Jalar. Quiera. Conducir. Quiera. Conducir. Trepa. Matar. Matar. Trepa. Trepa. Matar. Custa. Cepillo. Custa. Cepillo. Uncfrú. Perder. Uncfrú. Perder. Prouta. Descanso. Prouta. Descanso. Beuda. Invitación. Beuda. Invitación. Velia. Recoger. Velia. Recoger. Athuga. Athuga. Comprobar. Athuga. Comprobar. Perra. Llevar. Perra. Llevar. Far a framhau. Pasar. Far a framhau. Pasar. Plais. Ventoso. Plais. Ventoso. Postur. Postur. Correo. Postur. Correo. Ljótt. Feo. Ljótt. Feo. Cláudr. Risa. Cláudr. Risa. Sina. Espectáculo. 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 Clausa. Soplo. Clausa. Soplo. Hemsake. Visitar. Hemsake. Visitar. Athuga. Athuga. Comprobar. Perra. Perra. Llevar. Far a framhau. Far a framhau. Pasar. Plais. Plais. Ventoso. Póstur. 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 Correo. Ljótt. Ljótt. Feo. Cláudr. Cláudr. Risa. Sina. Sina. Espectáculo. Clausa. Clausa. Soplo. Hemsake. 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 Visitar. Athuga. Comprobar. Athuga. Athuga. Comprobar. Perra. Llevar. Perra. Llevar. Far a framhau. Pasar. Far a framhau. Pasar. Plais. Plais. Ventoso. Plais. Ventoso. Póstur. Correo. Póstur. Correo. Póstur. 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 clausa, soplo, clausa, soplo visitar, visitar setia, poner, setia, poner santa, enviar, santa, enviar ard, águila, ard, águila sur, agrio, sur, agrio zicht, grueso, zicht, grueso evil, a través de, evil a través de, itla, enfermo itla, enfermo cestur, sediento cestur, sediento paeve, ambos paeve, ambos after all back, hacia atrás after all back, hacia atrás setia, setia poner, santa, santa enviar, ard, ard águila, sur, sur agrio, zicht, zicht grueso, evil, evil a través de, itla, itla enfermo, fiestur, fiestur fiestur, fiestur sediento, paeve, paeve ambos, ambos Gotta say,IVE Truff after all back, after all back after all back hacia atrás. Setia. Poner. Setia. Poner. Santa. Enviar. Santa. Enviar. Art. Águila. Sur. Agrio. Zicht. Grueso. Zicht. Grueso. Evel. A través de. Evel. A través de. Itzla. Enfermo. Itzla. Enfermo. Fistur. Sediento. Fistur. Sediento. Paiði. Ambos. Paiði. Ambos. Aftur ápac. Hacia atrás. Aftur ápac. Hacia atrás. Veikur. Debiles. Veikur. Debiles. Flótur. Rápido. Flótur. Rápido. Ragdiel. Barbero. Rápido. Barbero. Íkring. Alrededor. Íkring. Alrededor. Alrededor. Starkur. Fuerte. Starkur. Fuerte. Á bak við. Detrás. Á bak við. Detrás. Rétt. Correcto. Rétt. Correcto. Thumt. Delgado. Thumt. Delgado. Svankur. Hambriento. Svankur. Hambriento. Ótir. Barato. Ótir. Barato. Veikur. Veikur. Debiles. Fljótur. Fljótur. Rápíðo. Rakvél. 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 Barbero. Íkring. Íkring. Alrededor. Starkur. 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 Fuerte. Á bak við. Á bak við. Á bak við. Detrás. Rétt. Rétt. Correcto. Thumt. Thumt. Delgado. Delgado. Svankur. 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 Hambriento. Ótir. Ótir. Barato. Veikur. Veikur. Debiles. Veikur. Debiles. Fljótur. Rápido. Fljótur. Rápido. Rakvél. Barbero. Barbero. Rakvél. Barbero. Íkring. Alrededor. Íkring. Alrededor. Starkur. Fuerte. Starkur. Fuerte. Á bak við. Detrás. Aú bak við. Detrás. Rétt. Correcto. Rétt. Correcto. Thumt. Delgado. Thumt. Delgado. Svankur. Hambriento. Svankur. Hambriento. Otir. Barato. Otir. Barato. Rétt. Fumar. Rétt. Fumar. Para. Solo. Solo. Para. Solo. Púl. Agújero. Púl. Agújero. Laisa. Blokear. Laisa. Blokear. Fraupest. Genial. Fraupest. Genial. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Skoltzada. Novela. Skoltzada. Novela. Oudr. Antes de. Áður. Antes de. Fjárveranti. Hausente. Fjárveranti. Hausente. Umferð. Redondo. Umferð. Redondo. Reykur. Reykur. Fumar. Para. Para. Solo. Púl. Púl. Agújero. Laisa. Laisa. Blokear. Fraupest. 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 Genial. Saman. Saman. Juntos. Skoltzada. Skoltzada. Novela. Novela. Áður. Áður. Antes de. Fjárveranti. Fjárveranti. Ausente. Umferð. Umferð. Redondo. Reikur. Fumar. Reikur. Fumar. Para. Solo. Para. Solo. Púl. Agújero. Púl. Agújero. Laisa. Blokear. Laisa. Blokear. Fraupest. Genial. Fraupest. Genial. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Skoltzada. 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 Novela. Áður. Antes de. Áður. Antes de. Fjárveranti. Ausente. Fjárveranti. Ausente. Umferð. Redondo. Umferð. Redondo. Seur. Victoria. Seur. Victoria. Perloch. Fortuna. Fortuna. Perloch. Fortuna. Skref. Paso. Skref. Paso. Mark. Puntuación. Mark. Puntuación. Par. Pareja. Par. Pareja. Manna. Humano. Mana. Humano. Yfirmaður. Official. Yfirmaður. Official. Fyðrildi. Mariposa. Fyðrildi. Mariposa. Turt. Torre. Turt. Torre. Kifftost. Kifftost. Kázaar. Kifftost. Kázaar. Sígur. Sígur. Victoria. Perloch. Perloch. Fortuna. Skref. Skref. Paso. Mark. Mark. Puntuación. Puntuación. Par. Pareja. Manna. Manna. Humano. Yfirmaður. Yfirmaður. Oficial. Fyðrildi. 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 Mariposa. Turt. Turt. Torre. Kifftost. Kifftost. Kázaar. Sígur. 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 Victoria. Perloch. Fortuna. Perloch. Fortuna. Skref. Paso. Skref. Paso. Mark. Mark. Puntuación. Mark. Puntuación. Par. Pareja. Par. Pareja. Manna. Humano. Manna. Humano. Yfirmaður. Oficial. Oficial. Yfirmaður. Oficial. Fyðrildi. Mariposa. Fyðrildi. Mariposa. Turt. Torre. Turt. Torre. Kifðtost. Kifðtost. Kázar. Kifðtost. Kázar. Kják. En contra. Kják. En contra. Prú. Puente. Prú. Puente. Elskan. Querido. Elskan. Querido. Levante. Viva. Levante. Viva. Fyrðast. Viaje. Fyrðast. Viaje. Stour. Grande. Stour. Grande. Víldur. Salvaje. Víldur. Salvaje. Ert. Gísante. Ert. Gísante. Lindarmað. Sekreto. Lindarmað. Sekreto. Hrynsa. Claro. Hrynsa. Claro. Kják. Kják. En contra. Prú. Prú. Puente. Elskan. Elskan. Querido. Levanti. 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 Viva. Fyrðast. Fyrðast. Viaje. Stour. Stour. Grande. Grande. Víldur. 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 Salvaje. Ert. Ert. Guísante. Lentarmað. 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 Secreto. Rinsa. Rinsa. Claro. Kják. En contra. Kják. En contra. Prú. Puente. Prú. Puente. Elskan. Querido. Elskan. Querido. Levanti. Viva. Levanti. Viva. Tverðast. Tverðast. Biaje. Tverðast. Biaje. Stór. Grande. Stór. Grande. Víldur. Salvaje. Víldur. Salvaje. Víldur. Eirt. Giessante. Eirth. Giessante. Lentarmað. Secreto. Lentarmað. Secreto. Rinsa. Claro. Rinsa. Claro. Veidi. Cazar. Veidi. Cazar. Liúa. Mentira. Liúa. Mentira. Stolt. Orgullo. Stolt. Orgullo. Sprenky. Bomba. Sprenky. Bomba. Mortiz. Comida. Mortiz. Comida. Clave. Alegría. Clave. Alegría. Sturre. Jefe. Sturre. Jefe. Skilapoth. Mensaje. Skilapoth. Mensaje. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Blouth. Sangre. Blouth. Sangre. Veidi. Veidi. Cazar. Ljúa. 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 Mentira. Stolt. Stolt. Orgullo. Sprenky. Sprenky. Bomba. Mortiz. 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 Comida. Clave. Clave. Alegría. Sturre. Sturre. Jefe. Skilapoth. 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 Mensaje. Huck. Huck. Golpear. Blouth. Blouth. Sangre. Sangre. Beidi. Cazar. Beidi. Cazar. Beidi. Cazar. Ljúa. Mentira. Ljúa. Mentira. Stolt. Orgullo. Stolt. Orgullo. Stolt. Orgullo. Sprenky. Bomba. Sprenky. Bomba. Mortiz. Mortiz. Comida. Mortiz. Comida. Mortiz. Comida. Clave. Alegría. Clave. Alegría. Alegría. Sturre. Jefe. Sturre. Jefe. Skilapoth. Mensaje. Skilapoth. Mensaje. Skilapoth. Mensaje. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Mynd. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Mynd. Hakunjar. Likamsraktarstuð. Gymnasio. Likamsraktarstuð. Gymnasio. Likamsraktarstuð. Gymnasio. Mikið. Enormi. Mikið. Enormi. Mikið. Enormi. Gelta. Ladrar. Gelta. Ladrar. Fángelsi. Prisión. Fángelsi. Prisión. Prisión. Stíje. Escenario. Stíje. Escenario. Stíje. Escenario. Adquade. Votar. Adquade. Votar. Stront. Costa. Stront. Costa. Völva. Músculo. Völva. Músculo. Völva. Músculo. Aúatlen. Programar. Aúatlen. Programar. Aúatlen. Programar. Hagunjar. Likamsraktarstuð. Likamsraktarstuð. Gymnasio. Mikið. 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 Enormi. Gelta. Gelta. Ladrar. Fángelsi. 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 Prisión. Stíje. 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 Stront. Stront. Costa. Völva. 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 Músculo. Aúatlen. 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 Músculo. Aúatlen. 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 Aú Míquiz. Enorme. Calta. Ladrar. Calta. Ladrar. Fonkelse. Prisión. Fonkelse. Prisión. Stille. Escenario. Stille. Escenario. Atkvade. Votar. Atkvade. Votar. Stront. Costa. Stront. Costa. Völva. Músculo. Völva. Músculo. Aúatlen. Programar. Aúatlen. Programar. Fest. Fresco. Fest. Fresco. Etia. Héroe. Etia. Héroe. Wörther. Guardia. Wörther. Guardia. Männe. Memoria. Männe. Memoria. Talus. Valle. Talus. Valle. Mint. Imagen. Mint. Imagen. Oogte. Temor. Oogte. Temor. Skouvur. Boske. Skouvur. Boske. Proof. Examen. Proof. Examen. Verksemide. Verksemide. Fábrica. Fest. Fest. Fresco. Etia. Etia. Héroe. Wörther. Wörther. Verksemide. Verksemide. Guardia. Männe. 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 Memoria. Talus. 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 Valle. Mint. Mint. Imagen. Oogte. 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 Temor. Skófur. 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 Boske. Próf. Próf. Examen. Verksmiði. Verksmiði. Verksemide. Fábrica. Fábrica. Fresco. Fast. Fresco. Etia. Héroe. Etia. Héroe. Wörther. Guardia. Guardia. Wörther. Wörther. Guardia. Männe. Memoria. Männe. Memoria. Talus. Valle. Talus. Valle. Mint. Imágen. 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 Oogte. Temor. Oogte. Temor. Skófur. Boske. Skófur. Boske. Próf. Eksamen. Próf. Eksamen. Verksmiði. Fábrica. Verksmiði. Fábrica. Kvönkins. Hembra. Kvönkins. Hembra. Sapna. Recoger. Sapna. Recoger. Preauladur. Loko. Preauladur. Loko. Flúttrica. Cometa. Flúttrica. Cometa. Pain. Hueso. Pain. Hueso. Reudifi. Efectivo. Reudifi. Efectivo. Skál. Skál. Cuenco. Cuenco. Skál. Cuenco. Húð. Pél. Húð. Pél. Skjaldpaka. Tortuga. Skjaldpaka. Tortuga. Húð. Húðrakkur. Valiente. Húðrakkur. Valiente. Kvönkins. Kvönkins. Hembra. Sapna. Sapna. Rekoger. Preauladur Preauladur Loco Flúdtreka Flúdtreka Cometa Pein Pein Hueso Reydufi Reydufi Efectivo Skaul Skaul Cuenco Hueso Piel Skialtpaca Skialtpaca Tortuga Hun rakkur Hun rakkur Valiente Hvenkins Hembra Hvenkins Hembra Sapna Recoger Sapna Recoger Preauladur Loco Preauladur Loco Flúdtreka Cometa Cometa Flúdtreka Cometa Pein Hueso Pein Hueso Reydufi Efectivo Reydufi Efectivo Efectivo Skaul Cuenco Skaul Cuenco Hueso Piel Hueso Piel Skialtpaca Tortuga Tortuga Skialtpaca Tortuga Hueso Valiente Hueso Valiente Piel Hueso Piel Cuenco